Vamos a trabajar en un punto de acuerdo para analizar esta venta de pirotecnia como se da cada fin de año y buscar solicitar a la Dirección Estatal de Protección Civil que busquen la manera de reubicar y concentrar sobre todo en un espacio menos peligroso para la venta de estos productos. ¡Gracias!